MegaDev MegaDev, MegaDev, MegaDev Sobra tu novio que escuchamos MegaDev Que te pones las tachas por la noche Sabrá tu novio que escuchamos Megadé Y que vibras cuando escuchas alguna distorsión Pero hay algo que vos no sabes Escuchamos cuarteto y chamamé Y también escuchamos a Bancaré Los dos nos cansamos de barraos Pero vos no sabes lo que es comer arroz Que se tira lo de hoy y lo de ver Ahí batemos al maldito DJ El me sigue diciendo que yo la paré Pero nunca sabrán lo de Megadé Megadé, Megadé, Megadé Megadé, Megadé, Megadé Megadé, Megadé, Megadé Megadé, Megadé, Megadé Sabrá tu novio que escuchamos Megadé Y que tienes un tatuaje de osis Sabrá tu novio que escuchamos Megadé Y que sos superamiga de los simbiosis Pero hay algo que vos no sabes Que escuchamos cumbia y chamamé Como toca la guitarra Steve Bain Nos dos nos cansamos de arroz Pero vos no sabes lo que es comer arroz Que es mentira lo de hoy y lo de ver Ahí batemos al maldito DJ Él me mira diciendo que yo la paré Pero sé que no sabe de Megadé Begadé, Begadé, Begadé Begadé, Begadé, Begadé Begadé, Begadé, Begadé Begadé, Begadé, Begadé Begadé y te vinimos a ver Te llevamos en el corazón Te queremos ver campeón Begadé, Begadé, Begadé Begadé y te vinimos a ver Te llevamos en el corazón Begadé, Begadé, Begadé